Saludos a todo el pueblo de Venezuela, en especial a nuestro querido pueblo de Lara. Estamos aquí cumpliendo el capítulo Lara del Congreso Nacional de Servicios Públicos en compañía de todas las autoridades, dirigido por el gobernador hermano Adolfo Pereira, gobernador del Estado, los alcaldes de los diferentes municipios, todas las diferentes expresiones del Poder Popular organizado en un debate de saberes que van a estar hoy durante una larga jornada debatiendo sobre todos los temas de servicios públicos, construir el mapa de soluciones para después obtener la agenda concreta de acción y lo que ha llamado también el presidente Nicolás Maduro, el ABC, que son proyectos de alto impacto, bajo costo y corto tiempo, así como también tener toda la construcción de las brigadas de gestión popular de los servicios públicos en cada consejo comunal, en cada comunidad, como empoderar al pueblo del control, la supervisión, el monitoreo de los servicios públicos para construir ese tejido social que nos lleve a lo que ha llamado el presidente las 3R.net, pero que también dentro de las 3R.net, que es resistencia, renacer y revolucionar, está el renacer, que lo hemos llamado la red nacional de servicios públicos. Y es por eso que ese tejido va a permitir empoderar al pueblo que lleve la voz en todos los temas del mantenimiento, el control y la estabilidad de los servicios públicos. Igualmente, pues, hemos traído un conjunto de victorias tempranas para el Estado de Lara. En primer lugar, estamos trabajando en la recuperación de 60 megavatios en la planta del Jimiro Gabaldón, que muy pronto estará en funcionamiento, así como también la entrega de transformadores. Este es el tercer lote de este año que le entregamos a la Gobernación para completar las fallas. Hemos aperturado un nuevo taller aquí en Carora para colaborar con toda la región occidental del tema de la recuperación eléctrica, en todos los mantenimientos respectivos. En el tema de agua también ponemos en marcha la cuarta línea de bombeo de la estación Dos Cerritos. Eso va a aumentar 300 litros por segundo más el caudal de agua. Nos estamos comprometiendo la reparación del quinto motor. Y el cuarto motor está llegando el 15 de abril para el Estado, para seguir instalado, que va a aumentar 300 litros por segundo más. Así como también hoy el Ministro Marco Torres pondrá en marcha los pozos 8 y 9 del sistema de producción Macuto, que va a ser importante. Hemos construido junto al pueblo del Estado Lara el mapa de soluciones del tema hídrico del Estado y bueno, vamos a solucionar todos los alcances que tenga esa agenda concreta de acción. Así como también nos hemos comprometido a través de obras públicas de la construcción del muro amallantado del monumento de nuestra Divina Pastora, Gobernador. Y junto pues a los representantes del Ministerio de Obras Públicas vamos a ejecutar esa obra, así como trabajos conjuntos que están llevando con la gobernación, con las alcaldías, el barrio Nuevo, el barrio Tricolor. En el tema, por ejemplo, de telecomunicaciones, CanTV va a instalar 6.513 nuevos servicios, hogares, empresas públicas y privadas, con la nueva tecnología JIPON de fibra óptica, sustitución de fibra óptica en todos los municipios del Estado y colocar 219 escuelas en servicio de Internet, que es lo que se llama las escuelas conectadas. Y todo lo que tiene que ver con la saturación del gas, llevar el gas a un ciclo entre 18 y 15 días en todos los municipios, el tema del transporte público, el reordenamiento del transporte público en el Estado, también la apertura de los vuelos internacionales en el mes de mayo en este aeropuerto Jacinto Lara con vuelos internacionales y así como también establecer todas las acciones de recuperación de los transportes públicos JIPON conjuntamente con FONTUR y las acciones del INTT. Por eso es que estamos muy contentos de visitar este Estado y estamos seguros que junto al pueblo y los diferentes niveles de gobierno, el nacional, el estadal, municipal y el poder popular vamos a lograr la estabilización y el mantenimiento de los servicios públicos.